Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como le comentaba, tenemos de viva voz para fortuna nuestra Francisco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Al contrario, el gusto es mío, como siempre. Pues uno de los fenómenos más interesantes en lo que hace a la percepción política que tenemos es el que se refiere al peso específico que pueda tener Morena, que está en el gobierno federal, con mayoría en ambas cámaras, con varios ministros de la Corte propuestos por el gobierno morenista, en fin. Pero, ¿cómo está la estimación sobre el potencial de Morena, sobre todo en la electoral, mi querido Paco? Mira, Ricardo, yo creo que algo que no hemos terminado de analizar o entender del todo fue algo que nos sucedió en la elección pasada, en intermedia, y la de las 15 gobernaturas en 2021, en la que sobreestimamos a Morena, sobre todo en el tema del Congreso. Porque en las gobernaturas puedes decir que incluso se les subestimó, pero en el Congreso hubo sobreestimaciones que me parece que fueron bastante graves, sobreestimaciones hasta de 10 puntos. Esa fue, digamos, de las misiones preelectorales la que más erró o sobreestimó a Morena, y la que menos lo hizo en 4 puntos. Morena tuvo 34% de la preferencia y hubo diarios que reportaron hasta 44, 45, es decir, 10 puntos más. Quien menos lo sobreestimó fue Geaiza. Ellos dieron a Morena 38%, luego vendría el financiero que le dio 5 puntos, luego nosotros mismos en Parametería que lo sobreestimamos en 6 puntos. Pero te diría que esto, Ricardo, comparado con lo que pasó en 2012, se criticó mucho al gremio porque ese argumento que el expresidente Peña Nieto había ganado porque la prensa había sobreestimado al PRI en ese momento, pues podrías argumentar aquí lo mismo, nada más que como que pasó de noche este análisis, como que no era una elección presidencial, era una de Congreso, no importa lo mismo, pero el nivel de error, Ricardo, que hubo en promedio fue de 7%. Es decir, mientras ganó, como te indico, con 34% de la preferencia, el promedio de estas mediciones le daban 7%. Ese fue el nivel de la sobreestimación. Para propósitos analíticos lo que podríamos hacer es algunos de los datos que tenemos hoy para Morena, si le quitamos en promedio ese 7%, el número que te resultaría de tanto la preferencia Morena como de otros indicadores sería, digamos, un dato mucho más bajo en ese ajuste. Y si lo hiciéramos para propósitos analíticos solamente con la aprobación del presidente, que en el promedio está en 62%, hay quienes la tenemos más arriba, alrededor de 68, 69, pero tomemos solamente el promedio, si le quitamos esta sobreestimación, pues en realidad estaría en 55 puntos. O si le aplicamos la mayor de las sobreestimaciones, que fue de 10 puntos, estaría en 52, es decir, apenas por arriba de la mayoría absoluta, del 50%, digamos. Esto lo que te diría en algún sentido, Ricardo, es que estamos sobreestimando tanto al presidente como a Morena, o por lo menos eso fue lo que pasó en el 21, y podría cuestionar algunos de los datos que se están publicando, incluido el de revocación de mandato, o el de las gubernaturas, que si le quita 7 puntos a algunos de estos datos, pues la diferencia en las gubernaturas ya no se ve tan amplia, tan generosa de las 6 que vienen. Hay que recordar que en este 2022 vamos a tener elecciones en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo, donde parece que son amplias las diferencias. Olvido decir, Tamaulipas, ¿no?, que es otro estado, pero si quitáramos este 7%, pues ya no se vería tan amplio. Finalmente, en el ejercicio más próximo que tenemos en la revocación de mandato, que es, como bien sabes, el 10 de abril, pues todos los datos parecen indicar que la gente votará por la continuidad del presidente, que es muy probable que gane por una mayoría amplia, aún quitándole estos 7 puntos. Yo creo que el dato estará entre, no sé, 70% hasta 80% porque sigue el presidente, pero es muy probable que sea cuestionado el dato más bien por los niveles de participación. Primero porque las casillas que va a haber van a ser una tercera parte de lo que hubo en el 2021, un poco más. Luego porque no tienes las 15 elecciones concurrentes de gobernador o las 2.000 elecciones de alcaldías o de presiones municipales. Entonces, a diferencia del 2021, tuvimos 53% de participación, pues es muy probable que esté en un dato, tal vez alrededor del 15%. Va a ganar con una amplia mayoría, como te mencionaba, aún quitando esta sobreestimación, pero creo que será en algún sentido cuestionado por el nivel de participación. Y en adelante creo que es algo que debemos tener en cuenta, niveles de sobreestimación del partido en el gobierno, que no es la primera vez que pasa, así nos pasaba con el PRI, no tanto pasó con Acción Nacional, pero creo que es algo que debemos de tener en consideración para nuestros escenarios y para el análisis que podamos hacer tanto en la preferencia morena como en la aprobación presidencial. Ricardo. Siempre, gracias, gracias mi querido Paco. Mi abrazo fraterno y de nuevo mi reconocimiento por tus aportaciones con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un gran abrazo. Que tengan muy buen día. Gracias. Buen día, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx